Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dilema que tienen en Santos con el futuro de Harold Preciado. Tras dar positivo por doping, Harold Preciado, por mucho el mejor jugador de Santos, se encuentra separado e inactivo por la Liga MX. Esta ha sido una noticia grave para el cuadro de Torreón, pues no se puede negar que el equipo ahora dirigido por Ambriz dependía y mucho del aporte del 9. Siendo así, Ignacio deberá resolver su ausencia dentro del campo, mientras que la directiva del grupo Orleji está analizando fríamente qué medida tomar con el futuro del vigente campeón de goleo. La más reciente información afirma que el jugador apoyado de su entorno ha pedido a Santos su salida como agente libre, aceptando por su parte no cobrar un peso por la rescisión de contrato del club. Ahora la directiva analiza cuál es la mejor decisión que pueden tomar con Harold, si esperar el resultado de la segunda prueba con la esperanza de que sea negativa, o cortar al futbolista de la nómina, respirando financieramente pero perdiendo en cambio a su mejor pieza. Está claro que en ambos escenarios Santos pierde, dentro y fuera del campo. Siendo así, hoy mismo la intención de la gerencia del club es definir cuál es el escenario menos perjudicial. Para la mala fortuna de los de Torreón, la medida final tomará tiempo, pues la espera de la segunda prueba llevará semanas, habiendo además un precedente negativo, el caso de Víctor, mismo que tardó meses en ser resuelto, pues en realidad nunca hubo claridad en cuanto a la inocencia o culpabilidad del hoy jugador de Chivas. Por otro lado, aprovecharán receso por la fecha FIFA. Será este martes 19 de marzo en sesión vespertina cuando Santos Laguna reforme su trabajo en las instalaciones de territorio Santos Modelo, ya enfocado en el partido ante Juárez correspondiente a la fecha 13 del torneo Clausura 2024, el cual se disputará el próximo domingo 31 de marzo en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El conjunto albiverde llega a esta pausa en el certamen por la actividad internacional de la fecha FIFA, y vanando cuatro partidos sin derrota, con una cosecha de 10 de los últimos 12 puntos en disputa, lo que lo ubica a solo dos unidades de los puestos clasificatorios. A lo largo de la presente semana, los dirigidos por Ignacio Embriz tendrán seis sesiones de entrenamiento en su cuartel general, de martes a domingo. Cabe mencionar que los futbolistas Jordan Carrillo, Santiago Muñoz y Diego Medina no estarán presentes en el campamento verde y blanco durante esta semana, toda vez que se encuentran concentrados con la Selección Nacional de México Sub-23, que se prepara para enfrentar a su similar de Argentina en doble partido de preparación en territorio mexicano. Por último, Bruno Amione destaca la importancia de su empate frente a Xolos. El futbolista argentino Bruno Amione, del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, se mostró satisfecho con su resultado obtenido el viernes botanero frente a los Xolos de Tijuana, en las acciones de la jornada 12 del presente torneo Clausura 2024. El zaguero central del equipo de los laguneros, comandados por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz, aprovechó sus redes sociales para lanzar este contundente mensaje después de sacar el empate en el cierre de su partido como visitantes frente a los fronterizos en el Estadio Caliente. Punto importante para seguir sumando. Felicitaciones a todos a prepararse para lo que viene Club Santos, señaló el defensor central. Bruno Amione señaló que debe seguir trabajando en busca de sumar puntos para meterse a la pelea por puestos de la liguilla, pese a que se encuentra fuera de circulación actualmente por una lesión que le ha impedido jugar en las últimas dos jornadas. Luego de conseguir el empate agónico en su visita a Tijuana por la jornada 12, a Santos Laguna le espera un cierre de torneo muy prometedor con tres juegos en casa y dos de visitante. En la jornada 13 viaja a Juárez con el objetivo de seguir sumando. En la 14 recibirá en el Estadio Corona a la América, uno de los mejores del campeonato. En la jornada 15 deberá ir a Aguascalientes para enfrentar al siempre complicado Necaxa. Las dos últimas jornadas la cerrará de local, en la 16 a Pachuca y en la 17 a Atlético de San Luis.